Hola amigos, Droneros y Droneras, estás en Todo Sobre Drones y en esta ocasión traemos nuevamente a este Potensic Atom que tanto me ha gustado para hacer nuevamente, pues vamos a hacer otro intento de la prueba de distancia máxima porque esta vez ya logré desbloquear la altura y anda está limitado a 120 metros entonces vamos a ver si con esto podemos llegar un poco más no como la prueba pasada, que solo llegamos a los 2300 metros si no mal recuerdo oh my god, esto va a ser épico papus entonces muy bien, vamonos con la intro y vamonos con la prueba muy bien amigos, entonces vamos a empezar y este, mientras hago las conexiones muy bien, mientras hago las conexiones ya saben amigos que les voy a pedir por favor que se suscriban vienen drones muy buenos vienen cosas muy buenas al canal por favor suscríbanse para no perderte todas las pruebas de todos los drones que hacemos en este canal entonces suscríbanse y también suscríbanse al otro canal muy bien amigos, entonces antes de arrancar les voy a contar como es que pude desbloquear los 120 metros de altura a 800 metros que después haremos la prueba si llega a estos 800 metros pero mínimo ya nos deja subir de los 120 metros y lo que hice fue muy simple, la verdad bueno fue tal vez una parte de confusión de mi parte lo que pasó es que la primera vez que instalé la aplicación en mi teléfono la instalé buscándola en la play store y ahí encontré la aplicación y la instalé y con eso me vine a volar en la prueba pasada de distancia el resultado lo que hice esta vez fue desinstalar esa aplicación y probé con la aplicación que viene en el manual entonces escaneé el código QR que viene en el manual me dirigió a una página que también era de play store supuestamente pero creo que no son las mismas versiones porque no me dirigió a la aplicación de play store sino a la página de play store entonces no son las mismas versiones porque eso fue únicamente lo que hice instalé la versión que escaneé con el código QR del manual sin ningún otro tipo de cosas ya desinstalada la aplicación anterior instalé esta aplicación, esperé a que terminara, conecté el drone, lo probé y con eso estaba desbloqueado en ese momento los 800 metros claro por ahí me muestra un mensaje de que va bajo el riesgo del usuario que se superen los 120 pero al menos ya deja subir la barrita y colocarlo en lo máximo que son 800 metros entonces pues esto fue únicamente lo que hice entonces ahora si podemos hacer la prueba con la altura desbloqueada muy bien entonces vamos a encender nuestro drone vamos a encender nuestro control perfecto ahí lo tenemos conectado entonces vamos a despegar muy bien ahí tenemos a nuestro drone ok vamos hacia arriba y hacia adelante muy bien entonces ahí tenemos nuestro drone ya saben voy a estar adelantando para que no se nos haga tedios el video y estamos en el mismo lugar la vez pasada estábamos un poquito más allá a un lado a un costado pero el lugar es exactamente el mismo donde hago siempre las pruebas entonces esta vez me tocó este campo despejado pero este de todas maneras es el mismo lugar donde estamos volando y no lo dirijo hacia el mismo lugar porque la vez pasada con 2300 metros ya estaba llegando a este muy 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 cercano al cerro entonces mejor lo lleve a este lugar donde tenemos más distancia donde he llegado a 5 kilómetros entonces tenemos 5 kilómetros sin que logre chocarse en algo no encuentro fallas en su lógica bien vamos a subir vean ahí ya tenemos 150 metros ya subimos de los 120 que no nos dejaba entonces ahora si logramos desbloquear la altura lo voy a subir a unos 200, 250 para que ahora si tengamos más rango de libertad de obstáculos entonces ahora si está bastante enroculado el día de hoy ok ahí me empieza a dar a los 1300 una advertencia de mala señal entonces vamos a irnos con cuidado pero aún tengo señal sin problema de video miremos otro cacho muy bien ahí estamos llegando a 1730 metros 1730 y sin problema de lag no como la vez pasada que ya me estaba dando lag ahí me empieza a dar uno que otro lag retraso en la imagen pero todavía no me aplica el return to home vamos a seguir avanzando ahí llegamos 2000 metros y sin problemas uno que otro lag pero todavía no me aplica el return to home ni nada por el estilo vamos a subir otro cacho si ok como lo predije ahora llegamos a los 2500 2500 y ya se empieza a llegar un poco la guiada pero ya estamos obteniendo un poco más de distancia también lo vamos a subir mal lo vamos a subir más como tenemos todavía señal tenemos un poco de batería vamos a avanzar otro poco ahí nos dio el primer intento de return to home y muy bien vamos a llegar a los 3000 metros ok y sin problema 3000 metros y tengo señal todavía vean baja el gimbal subo el gimbal sin problemas vamos a arriesgarlo un poquito más vamos a terminar lo máximo que nos deje llegar o o lo máximo que nos deje la batería ok muy bien 3500 metros bueno 3000 ahorita 480 vamos a llegar a los 3500 muy bien ahí llegamos a los 3500 metros y vean todavía tengo señal entonces yo creo que lo que va a pasar es que nos va a retornar o vamos a regresar por cuestiones de batería y no tanto por señal ok ahí tenemos 3900 y 4000 metros llegamos a los 4000 metros muy bien y lo vamos a retornar en estos momentos es bellísimo ok ahí lo vamos a retornar porque tenemos 52% de batería entonces nos hemos visto otras veces que el 50% es lo óptimo para para guardar de batería porque si no no nos puede regresar bien entonces ahorita 4000 metros obtuvimos bastante bien muy muy bien diría yo muy 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 bien 4000 metros la vez pasado tuvimos 2300 porque estaba limitado a 120 metros de altura y vimos que si lo llevamos otro cacho más alto podemos despejar un poco más de obstáculos la señal y este y obtener mucho más distancia esta vez fue significativo de 2300 a 4000 y hasta eso lo regresamos por batería no lo regresamos por falta de señal entonces bastante bien y aparte de todo no se me ha cortado para nada la señal ni me ha dejado asustado de ver en donde viene ni nada como nos pasó con el este sino mini ese refinado les dejo ahí la tarjetita para que chequen ese sustazo que lleve no lo está dejando como ese dron miren en todo el momento tengo señal a partir de que aplico el que el reto en tu home tengo señal y sin problema nos está dejando ver que viene a 2300 metros y que viene regresando el video podemos ver lo que viene regresando sin problema entonces bastante bien la señal de este potencia y que la verdad me asombra y ahora sigue siendo más que recomendable más que nunca la verdad sigue siendo muy muy recomendable mucho más que el simi x8 mini la versión 1 la versión 2 eso tuvo que doler la versión 3 no la he probado pero esperemos pronto probarlo pero que esas versiones la verdad no nos funcionan en cambio este dron nos funciona perfectamente y de batería tenemos 38% y ya venimos a 1800 1900 metros entonces sin problema nos va a llegar sin meternos ningún susto yo creo que incluso me pude haber arriesgado un poquito más en llevarlo a otro cachito más lejos pero ya estaría ya arriesgando la medida de seguridad que es regresarlo al 50% guardar la mitad para el regreso así como recorrió la mitad de ida pero bueno ya sabemos ahí los que se quieran arriesgar a perder el dron ya saben se pueden arriesgar otro cacho y seguramente les llegará más muy bien entonces ahí viene muy cerca la verdad ya nos podemos ver en la pantalla el campo en donde estamos y sin problemas de desconexión ni nada tenemos 26% o sea va a venir tranquilo sin meternos ningún susto entonces bastante bien muy bien definitivamente este entra en el top de los que más lejos han llegado definitivamente al final del video les voy a dejar la lista de reproducción de las distancias máximas que hemos probado en los drones y cuáles han llegado más lejos entonces chequenlas ahí van a ver que los demás vinieron pero si me metieron un susto los que más lejos llegaron entonces este entra definitivamente en los mejores que más distancia han llegado y que tranquilamente han regresado con 23% todavía de batería entonces sin problema lo podría llevar tal vez otro kilómetro más adelante había llegado a los 5 kilómetros pero ya estaría arriesgando mucho la batería del regreso muy bien ahí viene nuestro dron regresando de su increíble viaje perfecto ahí está muy bien vean que cercano iba a aterrizar de donde despegó de nuestro pad entonces muy 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 bien 18% sin problema llegó sin ningún problema y muy bien la distancia que nos puede dar perfecto muy bien amigos entonces ahí tenemos nuestro segundo intento nuestra segunda prueba de distancia la verdad bastante satisfactoria la prueba que le hicimos y con bastantes resultados diferentes miren que la vez pasada 2300 metros llegamos porque no podíamos subirlo un poco más de altura y esta vez que ya pudimos subirlo llegamos a los 4 kilómetros y yo creo yo siendo un poquito atrevido me atrevería a decir que pudimos ya haber llegado a los 5 kilómetros porque de señal estaba bastante bien bastante bastante bien bastante fluido bastante sin lags sin retrasos y lo tuvimos que regresar por batería porque llegó al 50% y es una medida de seguridad son de las cosas que muchas personas no hacen y por eso pierden los drones a mitad del camino y todo este tipo de cosas porque se arriesgan un poco más y es un poco lógico si llegó hasta ese punto con 50% de batería pues ese mismo 50% de batería va a necesitar para regresar entonces es esta medida como de seguridad esa precaución que se tiene entonces por eso lo regresamos pero yo creo que si nos pudo haber dado a los 5 kilómetros entonces muy bien también comentar que hice un primer intento de despegue y tuve que bajarlo y cambiar de celular porque me empezó a fallar el otro celular entonces esto la verdad me armó un poquito la batería no es mucho pero ya en el intento real llegué con empecé con 97% 96% algo así entonces esto hay que sumarle que este tenía un poquito un poquito no mucho pero descargada ya la batería no fue al 100% como tal pero bueno o sea los resultados no creo que hubieran cambiado demasiado ahí está nuestro dron recomendable al 100% lo recomiendo mucho no tengo otro dron de este precio de este precio me costó 5 mil pesos como les dije y ahorita creo que lo pueden encontrar en 4 mil 500 4 mil 200 los he visto también y no hay otro dron de ese precio que llegue a esta distancia y que nos entregue esa cámara que nos haga todo lo que nos hace este dron maravilloso por el precio claro hay unos que nos entregan un poquito más de distancia un poquito más de calidad de cámara pero cuestan más también entonces vamos a ponerlo así por 4 mil 500 o 5 mil pesos que es lo mejor que podemos obtener pues sin duda un Potensic Atom eso es lo mejor que vamos a obtener al menos hasta ahorita que supuestamente va a salir o vamos a tener por acá el mini 4k lo compararemos con ese entonces vamos a ver no se pierdan el canal para estar pendientes de todo lo que todo lo que traeremos vamos a traer ese dron vamos a compararlo vamos a hacer pruebas y ya saben que pueden obtener si compran un Potensic bastante bueno muy 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 bueno me gustó mucho por si podemos tirar a la basura el Fimi el X8 Mini la versión 2 también así lo podemos tirar a la basura porque de plano este dron lo rebasa al 100% cielos que macizo y muy bien con razón mucha gente me lo recomendaba con razón mucha gente preguntaba por él porque es un fantástico dron la verdad y es lo que Potensic no me patrocina por favor patrocíname ya parece comercial pero la verdad es que como les he dicho a mi me hago estos videos con la intención de que vean que es lo mejor que pueden comprar por lo que van a pagar para que no paguen hay muchos drones de este precio que no hacen ni la mitad de lo que hace este entonces pues con esa intención lo hacemos entonces no se pierdan el contenido del canal y muy bien suscríbete y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!